A mi India me trae demasiados recuerdos de qué es la felicidad. Que hay que tener hábitos, pero también que hay que transformarnos internamente para ser felices. Hay gente que se levanta con pensamientos negativos, sintiéndose con inseguridad, sintiendo pánico, sintiendo estrés. Y pueden mirar a su alrededor y lo tienen todos. Hola queridos seres limitados, soy Felipe Corrales, entrenador mental y también tu profe en la Escuela Internacional LibreMente. Quiero darte la bienvenida a esta información el día de hoy, que vamos a hablar acerca de esa ciencia, de la felicidad y cómo la vivimos también Caro y yo. Y hacer parte de esta información en podcast y en YouTube. Bueno, qué rico, hoy que hablemos del secreto de la felicidad. Yo creo que hemos estudiado mucho la felicidad, la hemos aplicado, hemos estado también enseñando mucho la felicidad y cómo es la verdad de la felicidad. Yo pienso que hay que tener hábitos, pero también que hay que transformarnos internamente para ser felices. Porque hay momentos donde yo he sentido que me enfoco tanto en lograr ciertas cosas, en lograr ciertos resultados, que dejo de ser feliz. Y es lo que he estado más aplicando en los últimos años. O sea, cómo vivo también ese proceso de lograr esta meta, de hacer esto, y mientras estoy en el proceso, también soy feliz. Y yo pienso que tuvo también que ver con un cambio mental, porque yo pensaba que lo más importante era el resultado. Que lo más importante era llegar, ¿cierto? Y tenía como esa concepción de que había que llegar a como diera al hogar. Y ahora estoy cambiando a que me voy a disfrutar el proceso, me lo voy a gozar, me voy a hacer feliz mientras lo hago. Porque la vida es todos los días, no solamente cuando llegué a la meta. Cuando llego a la meta, estoy yo a otra meta. Y entonces, ¿qué pasó con mi felicidad? ¿Dónde se quedó ese disfrute de la vida? Sí, claro. A mí me pasa mucho también que cuestiono todos los días viendo personas en consultorías, en la mentoría libremente. Veo como las personas tienen muchas cosas que les han dicho que es la felicidad y que los conduce a la felicidad. Pero en realidad, en consultas yo me doy cuenta que me dicen, no estoy feliz, no estoy plenamente. Nada más ayer estaba trabajando con una mujer que, bueno, está bien casada, vive muy bien con su pareja, está muy estable. Pero ella siente que no está siendo tan feliz y que la relación de pareja, pues su relación, su esposo, no la hace ser feliz. Pero entonces yo le preguntaba, ¿y qué es lo que, pues dime qué es lo malo de tu esposo? Pues si la relación no te hace feliz y está dañando tu felicidad completa, ¿qué es lo que está pasando con tu esposo? Entonces empezamos a analizar y pues casi que me pintó un santo, pues como que la mejor persona del mundo. Entonces yo le dije, ¿qué es lo que te está pasando con tu esposo? Y me dicen, no, pues no sé. Soy yo. Sí, el problema soy yo. Y yo, pero no, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estás diciendo que la relación de pareja? Y después nos dimos cuenta de que había un tema ahí también del amor propio, de disfrutarse a sí mismo. Entonces la felicidad también es algo que muchas personas la han categorizado por cosas externas. Bueno, ya eso es un cliché de que lo material y esas cosas y que las cosas materiales no dan la felicidad, eso ya lo sabemos. Pero sí nos, o sea, son elementos que complementan el estar bien, no la felicidad al estar bien. La felicidad es un estado interno. O sea, ¿qué es estar feliz y qué es vivir feliz? Es que usted se levante en paz y contento. ¿Por qué? Por no sé, no sé por qué. Por ningún niño. Hay gente que no es capaz de levantarse así, hay gente que se levanta con pensamientos negativos, sintiéndose con inseguridad, sintiendo pánico, sintiendo estrés y pueden mirar a su alrededor y lo tienen todo. Entonces, acá hay un tema que hay que evaluar mucho y que no es el mundo externo, ni la comodidad, ni la materialidad que tengamos lo que va a ser el equilibrio de la felicidad. Es los recursos que tengamos internos instalados en nosotros. Y esto es un trabajo que hay que hacerlo de diferentes maneras. Es un trabajo que es desde lo mental, desde lo químico, desde lo espiritual, desde el relacionamiento. Pero felicidad y cómo sentirse bien feliz es un proceso interno. ¿O tú qué dices? Así es. Yo estoy totalmente de acuerdo con que es interno porque tú puedes pintar todo afuera y decirle a todo el mundo, mira, háblame así, conversame así, dime esto, haz esto, vivir en la casa que te sueñas, lograr los sueños financieros y económicos que quieres. Pero puede que tu mente esté programada siempre para estar en lo que hace falta, para de pronto estar juzgando y criticando también lo que está pasando. Y eso es algo interno que no te permite disfrutar de eso afuera que hay, ¿cierto? Inclusive me pasó en algún momento el año pasado que no se estaba cumpliendo un tema que yo quería y eso me estaba haciendo muy infeliz. Y no me dejaba darme cuenta de que yo ya era feliz, de que yo ya tenía una vida feliz. Yo tengo una amiga que tiene un hashtag que dice ser feliz y darse cuenta. Y me pareció muy chévere, yo lo interpreto como que, hey, es que ya está siendo feliz y me estoy dando cuenta que ya soy feliz. Entonces estoy poniendo ahí la conciencia y el propósito de ser feliz y de disfrutar la vida que tengo en este momento. Entonces a mí me parece que es interno, es que tengo como esas, no tengo más bien esos bloqueos que me hacen ser infelices. Y también tengo los recursos y las herramientas para aprovechar cada momento de la vida y disfrutar. ¿Cómo hago para hoy estar bien donde estoy? Para agradecer, disfrutar eso que hoy estoy viviendo y disfrutar la vida que yo he creado, ¿cierto? Porque hay algo que yo les decía en estos días a los de la mentoría y es que donde estás hoy ya es un sueño cumplido. O sea, ya hoy estás cumpliendo este sueño. Este lugar donde estás hoy, si miras a tu alrededor, es un sueño que tenías en algún momento que hoy ya estás haciendo realidad. Entonces, ¿por qué no disfrutarlo y por qué no darnos cuenta que estamos haciendo y siendo lo que nos hace felices? Pero como somos seres tan cambiantes, tenemos que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Estoy contenta donde estoy y a la vez estoy queriendo esto otro que se me ocurrió, estoy queriendo lograr esto, pero no por eso lo que tengo es malo, ¿cierto? No por eso tengo que estar criticando, siempre sacando algo malo para poder disfrutar de lo bueno, sino que me puedo quedar en ese lugar de disfrute de eso bueno. ¿Recuerdas cuando estuvimos en Udaipur con el señor de los cuadros, de las pinturas? Sí. Ahora que estás diciendo eso, me acuerdo mucho, a mí India me trae demasiados recuerdos de qué es la felicidad. Porque allá la gente no tiene los recursos o las condiciones que creemos acá, como en estos países, en Colombia, en Estados Unidos, que es ser feliz. Sí, o sea, la gente allá no tiene los recursos, o sea, ni el agua es potable, pues, empezando por ahí. Es potable para ellos. Es potable para ellos. Pero ellos también, ¿cierto? Pero ellos no ven ese contraste porque de pronto no han migrado ni nada y para ellos es bien lo que tienen. Pero yo recuerdo cuando fuimos al señor de las pinturas, o sea, teníamos un grupo de amigos americanos que nos dijeron, tienen que ir a comprar una de esas pinturas, es espectacular. Bueno, fuimos al taller de un señor muy humilde, pero las pinturas eran espectaculares. Nos estábamos, estábamos felices con esas pinturas. Yo quisiera que de pronto pasemos una imagen de las pinturas ahí, de pronto la van a ver para que vean las pinturas. Y resulta que cuando llegamos a ver las pinturas, yo quedé enamorada de las pinturas. O sea, de todas, yo quería comprarme todo ese taller, pero lo más gracioso es que el presupuesto que llevábamos para el paseo se nos había ya pasado. Yo dije, no lo compremos, pues, porque no había plata para eso y puede pasar algo eventualmente adelante y ya. Y recuerdo que el señor, el día que fuimos a pagar, te hizo a ti un reiki y te habló mucho de la abundancia. Y te habló mucho de la preocupación, de la felicidad a través de no ser, de ser carente económicamente. Y empezó a explicar que ese dinero que tú le ibas a dar iba a beneficiar a muchas personas, le iba a dar felicidad a mucha gente. Entonces decía que no es que la felicidad te la va a dar ese cuadro, sino otras cosas. Entonces las cosas que nos pasan, la gente que nos enseña en la vida, también nos está dejando esos aprendizajes de felicidad. Así es. Yo creo que lo que más nos quita la felicidad es la preocupación. Y la preocupación es la falta de confianza también en eso que queremos. Entonces a cultivar bastante la confianza, la capacidad de recibir todo con amor y gratitud, sabiendo que va a traer algo mejor. Y ser felices donde estamos en este momento, aquí y ahora. No esperar nada externo para poder ser felices. Hola mis queridos seres humanos. Entonces en LibreMente nos hemos... Quiero compartirle a todas las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!